PEGI 18 ELEMISO ¡Suscríbete! ¡FIRE! ¡FIRE! ¡Suscríbete al canal! ¡All hands ready to fire! ¡FIRE! ¡Gimme some speed! ¡Defoné! ¡FIRE! ¡Awaiting order! ¡Here it comes! ¡FIRE! ¡Douse all but lens! ¡FIRE! 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 ¡FOR CATIE! ¡FIRE! 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 ¡Crotoné, every inch of sail! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Lévis! ¡Irv Regarde! ¡Gracias! 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 ¡Gracias ! ¡Suscríbete al canal! 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 Las cosas pueden ser heridas por el precio de este parcel. No necesito que ganara para mí mismo. Pero prove que lo que promete es verdad. Y tal vez algo puede ser reencargada. ¿Es esto tu juego? Muy bien. Y tú me hará un favor. Augustin Dufort es un muy secretario. First, find his plantation contact and give him this message from the Gouverneur. Augustin will give you all the proof you need. Repeat this password. Pas mal. A convincing baritone. Now I suggest you leave before my admirers get suspicious. I know this tune. The wise man is down that path. Thank you, sister. I never thought you need to stay for sure. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al 66.028 de reducción de ayuda! ¡Suscríbete al 100% del instrumento de un ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pastien! ¡Sumbre! ¡The French Governor is two-faced! Bastien helps at she can but Maruol independence is long to build Longer now A warrior like you would be a great asset to her cause With due respect, I serve a different brotherhood and am honor bound to return as soon as I find the means Pero solo el Iwa sabrá cuando se va. En el mismo tiempo, tengo sanitario y armas para compartir. Quizás nuestras necesitas alinear durante un tiempo. ¿Qué necesitas? Recruits. Liberated slaves. Los guerrilleros de uno de ellos conmigo. Los otros crean a la comunidad por la que nos luchamos. Titafzi, warsofesoní. Creo que podría dar un mano por un tiempo. Titafzi, voy a ver que eres recompensado por lo que puedes dar. Pesca comenzó. Hay mucho que hacer.